El Palacio de los Deportes de Murcia acogió una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Saley con homenaje a Guaiba, el que fuera entrenador de porteros durante 10 años, que vuelve a Brasil a arrolarse en las filas del Carlos Barbosa. El partido entre Pozo Murcia y Marfil Santa Coloma comenzaba a los 3 minutos de juego con este gol de Quique. La visión de juego ve descolocado al guardameta Vara, enviando el balón al fondo de la red. Fruto de este ataque llegaría el segundo tanto, la buena jugada por banda derecha de Adri, la asistencia al palo largo para que Alex, siempre fiel a su cita goleadora con el Pozo Murcia, marcar el segundo a los 5 minutos de juego. El Pozo Murcia se estiraba, esta buena jugada individual de De Bail, la asistencia perfecta para Saúl, que no falla, y consigue el tercero. A los 10 minutos de juego, mediada la primera parte, Pozo Murcia la gozaba con 3 goles a favor. También a balón parado conseguía marcar el cuarto. El equipo murciano, de buena la asistencia de Quique, y en el segundo palo acompañando la jugada, Grelo hace el cuarto para el conjunto de Duda. El Pozo Murcia seguía buscando antes de que llegara el descanso el quinto, y lo conseguía con este toque sutil de De Bail, que metía el pie ante la buena asistencia de su compañero Adri, para enviar el balón a gol, todo un lujo. La segunda parte empezaba como arrancaba el partido, con esta buena jugada y el tanto de Quique. La jugada por banda derecha, siempre peligroso. El conjunto murciano y Quique en boca de gol, es capaz de enviar el balón al fondo de la red. Esta jugada colectiva también del Pozo Murcia llevaría el gol de Saúl a las mallas a los 10 minutos de juego de esta segunda parte. Era el 7-0. Que bien se marcha allí de los contrarios Alex, la asistencia y el envía a gol. Probaba fortuna el Marfil Santa Coloma, pero muy bien chico. En el mano a mano conseguía salvar, que podría haber sido el primer tanto de Marfil Santa Coloma. Un Marfil Santa Coloma que llegaba muy mermado a este partido, pero con mucho mérito. Ahí llegaba de nuevo otro tanto para el Pozo Murcia. El gol de Bebe a los 34 minutos de juego era el 8-0. Y el partido que continuaba en su festival goleador para el equipo murciano. También se sumaba al noveno Saúl a los 37 minutos de juego. Después de esa buena asistencia, casi sin espacio, envía el balón al fondo de las mallas y el gol del honor para Marfil Santa Coloma llegaba después de esta buena jugada. Lolo Jarque empujaba el balón al fondo de la red. Al final, victoria del Pozo Murcia por 9 goles a 1 ante Marfil Santa Coloma.